Buenas noches Estudios, nos encontramos en la Catedral porque se está realizando una presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Región de Tarabacá. Vamos a conversar con la productora, la señora Jimena Valverde, para que nos cuente un poquito de esta orquesta sinfónica que ha llamado mucho la atención en estos momentos acá en la Catedral. Buenas noches, muchas gracias por la difusión que nos han ayudado mucho ustedes. Bueno, contarles que la Orquesta Sinfónica que ustedes están escuchando de fondo es una orquesta que reúne a jóvenes entre 10 y 24 años, pertenecientes a toda la región de Tarabacá, quienes a partir de un concurso postulan para ser parte de esta orquesta y que reciben el beneficio de estar becados, reciben un apoyo económico que les permite continuar con sus estudios instrumentales. Esta orquesta está integrada por jóvenes de muchos colegios, muchas universidades de toda la región. Se preparan durante seis meses y hoy día es el estreno del repertorio 2013, el cual trabajan durante todo el año. Viene un director de la ciudad de Santiago, el maestro Felipe Hidalgo, que es el segundo año que está con nosotros ya, y desarrollan conciertos educacionales en colegios. Hoy día fuimos a tocar altospicio y ahora se está desarrollando la gala principal. El plus que tiene este año la orquesta es el encuentro nacional que se va a realizar en la ciudad de Antofagasta, donde se van a reunir las 15 orquestas regionales que existen a lo largo de todo el país y que van a agrupar a 1.200 músicos. Un hecho inédito en el norte de Chile, nunca se ha dado esto. Bueno, importante para la juventud que pueda ocupar su tiempo libre en algo realmente maravilloso. De todas maneras, es indudable los beneficios cognitivos, emocionales, sociales. Es increíble la cantidad de beneficios que se obtiene al realizar una práctica musical temprana. ¿A futuro, qué es lo que resta del año? En lo que resta del año, nosotros nos estamos preparando para hacer posiblemente un concierto en Pica. Nos falta ir a visitar Pica y queremos hacer un concierto de Navidad con la orquesta profesional para que los chicos se motiven alguna vez a estar en la orquesta de los grandes, de los profesionales. Así que esos son los planes que tenemos para este año y el próximo año tienen que postular nuevamente. Muy amable. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, allí estaba Jimena Valverde, productora, dando a conocernos, ¿cierto?, la importancia que reviste para nuestra región lo que es esta orquesta sinfónica juvenil de la región de Tarbaca. Algo espectacular que ha llamado la atención del público que está presente aquí es la catedral. Eso es todo. Gracias. Adelante en estudio. Buenas noches.